Cuando hablamos de la oración, muchos piensan en una costumbre religiosa aburrida, pero eso no es orar. La vida dice que siendo aún muy oscuro, antes de que saliera el sol, Jesús se iba y allí oraba. Que tu reino sea hoy establecido en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Valientes verán mi bondad Tú estás aquí Los muros caerán De cenizas a gloria Tu amor nos saldó Fuerte es tu amor Fuerte es tu amor Cuán fuerte es tu amor Fuerte es tu amor Fuerte es tu amor Oh 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 Cuán fuerte es tu amor Oh 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 Estamos en este lugar para adorar a nuestro Señor Despierta tú que duermes y te alumbra la luz de Cristo Despierta corazón, despierta alma mía Y alaba al Señor porque fuerte es su amor Fuerte, fuerte es tu amor Fuerte es tu amor Lindo y alabanza Oh, 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 oh Cuán fuerte es tu amor No me canso de decirlo Fuerte es tu amor Fuerte es tu amor Oh, oh, oh Cuán fuerte es tu amor Escucha a la iglesia cantarlo fuerte Fuerte, fuerte es tu amor Cántale allí Oh, oh, oh Una vez más con todo el corazón Decláralo Fuerte es tu amor Fuerte es tu amor En tiempos malos cantamos Con fuerte es tu amor Señor Y la Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Señor hoy venimos ante el Santo de los Santos y venimos a entrar y venimos con acción de gracias Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por la fuerza de tu amor Señor Gracias porque esa fuerza me sostiene Porque hasta aquí Señor tú has vencido sobre mí Porque tu amor ha sido más grande Porque tu amor fue más grande que mi pecado Porque tu amor ha sido más grande que mi pasado Porque tu amor ha sido incluso más grande que el dolor Y aquí puedo estar Señor Declarando Cantando Señor Alzando mi voz Sabiendo Convencido Que el amor de Dios Trascendió Llenó Me levantó Me cubrió Y está aquí Y está aquí por mí Señor gracias por ese amor Que sopla vidas sobre mí esta mañana Gracias por ese amor Que me levanta Gracias por ese amor Que me trae Señor Gracias por ese amor Que me hace orar Gracias porque es este amor Señor El que hace que yo venga hoy delante de Ti Porque me amaste primero Señor Porque me buscaste Me encontraste Porque fuiste más fuerte que yo Señor Porque me atrajiste Porque aún en el desierto Señor Extendiste cuerdas de amor Para traerme hacia Ti Y hacia Tu corazón Gracias Señor Porque Tu amor es infinito Gracias Señor Porque Tu amor no se acaba Gracias Señor Porque Tu amor prevalece Gracias Señor Porque en medio de situaciones duras En medio de la crisis Tú has estado allí Y Tu mano de poder Has seguido amando Gracias Señor Por no irte del trono Por no dejar el trono vacío Por permanecer Y estar reinando Sobre todas las cosas Porque en el centro del universo Hay un Dios que ama Y que nos sigue amando Con pasión Que nos sigue mirando Con ternura Que nos sigue mirando Y nos sigue llamando hijos Gracias Padre Gracias Padre Por tener un plan Gracias Señor Porque en el peor tiempo De la historia de la humanidad Sigues teniendo un plan Con nosotros Y sigues revelando la cruz Gracias Señor Porque en mi horizonte Está la cruz Y si miro más allá Encuentro la tumba vacía Venciste Señor Tu amor venció Tu amor se levantó Entre los muertos Tu amor le arrebató Al diablo Las llaves de la muerte Tu amor Ha vencido Sobre mí Tu amor Ha desatado Vida eterna Yo hoy vengo a decir A todos los que creyeron A todos los que le recibieron A todos los que creen En su nombre Les dio el derecho De ser llamados Hijos de Dios Y es por misericordia Y es por gracia Que ese amor Hoy me llama Hijo de Dios Y quiero que lo digas Sobre ti Soy un hijo de Dios Soy una hija de Dios Y el amor de Dios Venció Sobre mi vida En el nombre de Jesús El desamor El rechazo Todo lo que me tiene lejos Del amor del Padre Dios La duda En el nombre de Jesús El auto engaño Que me hace verme Imposible de ser amado Que me hace verme pecador Que me hace ver Que estoy sucio Que estoy lejano Que estoy condenado La voz que me dice Que la muerte es mejor En el nombre de Jesús Hoy se calla Hoy le ordeno callarse Hoy abandona mi vida Lo que me dice Que mi hogar se destruyó Y que ya no hay remedio Y que ya no hay solución Para mí Hoy en el nombre de Jesús Te largas Demonio de engaño Demonio de acusación Demonio que viene a sembrar Odio y rechazo En mi vida Todo lo que hace Que yo rechace A mi esposa Todo lo que yo hace Que yo rechace A mi esposo Todo lo que yo hace Que yo rechace A mis hijos Todo lo que yo hace Que yo rechace La Biblia Todo lo que me pone A pelear con la iglesia Todo lo que me quiere Secar por dentro Todo lo que hace Que yo rechace La manifestación De la presencia de Dios En el nombre de Jesús Ahora me sueltas Hoy le hablo A toda forma De indiferencia En mi corazón Toda apatía Toda duda Todo lo que me hace creer Que mi pecado Es más grande que Dios Todo lo que me hace creer Que mi crisis Es más grande que Dios Todo lo que me hace creer Que mi problema Es más grande que Dios Hoy te callas Demonio de engaño Demonio exagerador Que quiere decirme Que lo mejor Que le podría pasar A mi vida Es morirme Ahora mismo Te pongo en evidencia Te ato Te reprendo Y te digo Sales de mi mente Desarraigas De lo profundo De mi espíritu Y me sueltas Me sueltas Porque Dios No tiene casos perdidos Me sueltas ahora Porque Dios Está sentado En su trono Y Él sigue reinando Y en el trono Del universo Está el Dios Todopoderoso Que ama Y es mi Padre de amor Y hoy vengo a creer Que su amor Es más fuerte que yo Hoy vengo a creer Que su amor Me liberó Hoy vengo a creer Que su amor Me compró Hoy vengo a creer Señor Que Tú me amaste Cuando yo no sabía Lo que era amar Hoy vengo a saber Hoy vengo a declarar Ante el mundo Visible e invisible Soy amado Por Dios La sangre De Jesucristo Su Hijo Ha limpiado Todo pecado Está escrito En Isaías Y hoy vengo A hacer pases Con Dios Y la Biblia dice Venid ahora Y éste da cuenta Conmigo Si vuestros pecados Fueron como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Hoy hay un día De restitución Cierra tus ojos Donde estás Y empieza a orar Porque vas a ver La cruz Y vas a ver El amor de Jesús Fluir sobre ti Esa sangre No fue derramada En vano Esa sangre Fue derramada En amor Por amor Por gracia Sois salvos Y esto no es De vosotros Es don de Dios Hoy vengo aquí Señor A recibir Tu regalo No merecido Hoy vengo aquí Señor A reconocer Que no es por mí No es mi oración No es el haber madrugado Y corrido hasta aquí Son las cuerdas De amor Que extendiste Sobre mi vida Es la gracia Que me trae Es la gracia Que me impulsa Es el amor De un Dios Que me encontró Cuando yo No tenía gracia Cuando no era digno Cuando no merecía Y me llamó Y me dijo Pueblo mío Ven aquí Vamos a estar a cuentas Vamos a estar a cuentas Y este es el tiempo En que tú Abres tus labios Y estás a cuenta Con Dios Y le dice Señor No voy a dudar De tu amor Vengo a entregar La duda Que es un peso De muerte Sobre mis hombros Vengo a entregar La culpa Que quiere que yo Me sienta miserable Vengo a entregarte El odio Que he sentido En la crisis Vengo a entregar Aquí Señor El pensamiento De auto Conmiseración Que me ha hecho Sentir La persona Más pequeña Del universo Que me ha hecho Sentir Rechazado Y odiado Pobrecito Cómo he sufrido Cómo me ha tocado De duro Y ese pensamiento Ha producido Un daño En mi espíritu Ha hecho Que en medio De mi crisis Yo me sienta El dueño Del universo El centro Del universo Nadie entiende Lo que yo siento Nadie ha sufrido Lo que yo he sufrido Yo hoy vengo Señor A desarraigar A quitar Ese pensamiento De muerte De mi corazón Que frena La abundancia Del amor De Dios Y en medio De la crisis Y en medio Del rechazo Y en medio Del desierto Y en el medio Del momento En que he querido huir Yo puedo levantar Mis brazos Al cielo Y decir Bueno Ha sido Dios Bueno Ha sido El Señor Él ha sido Bueno Y si miro Atrás El álbum De fotos Está lleno De la abundancia Del amor Del Señor Y si miro Atrás Puedo decir He venes Hasta aquí Me ha ayudado El Señor Y si miro Atrás Puedo ver Un altar Y construyo Un altar Que dice Dios me rescató El Dios Que ha sido Bueno conmigo En el pasado Es bueno Hoy conmigo Y tiene un futuro Para mí Y en Él Hay una eternidad De gloria Y eso es lo que Vengo a creer Fuera autocompasión Fuera autoconmiseración Fuera Espíritu Que me dice Que todo está perdido Que soy una causa perdida Te callas ahora Y sales de este lugar Fuera el Espíritu Que me dice Que me han quitado todo Que lo he perdido todo Que me han robado En el nombre de Jesús Te callas ahora Te callas ahora Porque hay un Dios Que es especialista En ir profundo En mi vida Y hoy le digo A Dios Padre Mis brazos Están abiertos Al cielo Te doy permiso Ven profundo En mi corazón Señor No quiero ser Un hijo superficial No me quiero quedar En la superficialidad Hoy te extiendo Mis brazos Si te digo Entra Y haz tu obra Profunda en mí Vuelveme a traer Al centro de tu corazón Señor Y haz tu obra profunda Haz tu operación En mi vida Opera Señor Porque has ganado Y aquí estás Profundamente te amo Profundo Profundamente te amo Es un amor que va más allá Profundamente te amo Profundamente te amo Profundamente te amo Cántaselo al Señor Te invitaría a caminar Te invitaría a caminar Sobre las aguas Escúchalo Esto es lo que Él dice Por ti Prepararía una cena Y lavaría tus pies Y lavaría tus pies Porque te amo Profundamente te amo Profundamente te amo Profundamente te amo Vamos recibelo Es el amor de Dios aquí Profundamente te amo Profundamente te amo Profundamente te amo Está yendo más allá Por ti Escúchalo Extendería mis alas Te invitaría a volar Sobre las alas Por ti Cantaría melodías Con palabras que dan vida Que te amo Y así es su amor Profundamente te amo Va más allá Profundamente te amo Profundamente te amo Tu brazo usa el cielo Recibe ese amor Recibelo Profundamente te amo Profundamente te amo Profundamente te amo Y este es el momento De abrir el corazón Y creer Dios Y yo sé que Estás conmigo En las aguas Cántalo al cielo Y yo sé que Los ríos No me cubrirán Y yo sé Y yo sé que Estás conmigo En el fuego Se tiene que escuchar Vamos Confiaré Confiaré En tu voz Que escrita está Eres Dios De lo imposible El que mueve Las montañas Porque existen los milagros No se duerme El que me guarda Eres Dios De lo imposible El que mueve Lo imposible El que mueve Las montañas Porque existen Los milagros No se duerme No se duerme El que me guarda Eres Dios De lo imposible El que mueve Las montañas Porque existen Los milagros No se duerme El que me guarda Eres Dios De lo imposible El que mueve Las montañas Porque existen Los milagros No se duerme El que me guarda 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 Y detrás de la melodía Vas a escuchar las palabras que dan vida El piano está ministrando Y te está abriendo un camino Te está llevando a la palabra Se está sentando contigo a la mesa Y vas a ver el libro abierto Es el Padre contándote Hijo hay dos constructores Hija hay dos constructores Uno fue sabio Y el otro fue necio Uno vino a mí Escuchó mis palabras Y aprendió a hacer como yo le dije El otro vino Y escuchó Pero se fue E hizo como pudo Y este es el momento en que el piano te dice Vamos a obedecer En medio de la crisis Vamos a rendirnos Y vamos a creer Que yo soy más grande que tu crisis Vas a creer Que tu corazón va a recibir fuerza Para hacer como Dios dice Que tiene que ser hecho Ese piano va a empezar a ministrar Y tu corazón está lleno De fuerza para creer Recibe fuerza Se secan argumentos Dios no funciona Dios nada me está saliendo Trae esos argumentos delante de Él Y ríndelos Estoy ante el Dios De lo imposible Y solamente creo Señor Que en este azote Mi casa no se hundirá Estoy en medio de la crisis Y puedo decirte Mi roca Es Jesús Porque Él es el Dios De lo imposible El que mueve las montañas Porque por ti existen los milagros Porque no se duerme El que me guarda Eres Dios de lo imposible Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme No se duerme El que me guarda Vamos a estufe Eres Dios de lo imposible Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme Y lo vamos a orar Y lo vamos a confesar aquí En el nombre de Jesús Esta crisis se somete Al Dios de lo imposible En el nombre de Jesús Mi necesidad financiera En el nombre de Jesús El problema en el que me encuentro En el nombre de Jesús La división en mi casa En el nombre de Jesús El acusador El engañador Ahora se somete Al Dios de lo imposible Al Dios de los milagros Al Dios del antiguo testamento Al Dios del pacto Al Dios del nuevo pacto Al Dios de la gracia Al Dios de la tumba vacía En el nombre de Jesús Ahora mismo Yo someto lo imposible Yo someto lo imposible Ante el Dios todopoderoso Y yo declaro Que fiel es el Dios Que me guarda Él no está dormido En el cielo No hay una crisis En el cielo Hay un Dios todopoderoso Y está peleando Y está peleando Por su pueblo Y su nombre es Yahweh Sabaot Y Él es el Dios De la guerra Es el Dios De los imposibles Porque existen milagros Señor Muévete Hacen milagros Hacen milagros Señor Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme El que me guarda Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme El que me guarda Y te vas a parar Enfrente de ese milagro Y vas a empezar A proclamarlo Con la autoridad De un hijo que cree De una hija que cree Y en el nombre de Jesús Ahora Todo lo que detiene Los milagros Incredulidad Duda Engaño Muerte Te ato Te reprendo Y declaramos Que en el nombre de Jesús De Nazaret Se liberan los milagros En ese lugar Ahora Se libera El don de sanidad Se libera El don de proezas Ahora Se libera En el nombre de Jesús Un corazón Que vuelve al del Padre Ahora Y los corazones Vuelven al Padre Se libera Ahora La dirección Del Espíritu Santo Sobre mi oído Y en el nombre de Jesús Yo declaro Que lo que yo escucho Del cielo Se hace En la tierra Ahora mismo Yo corto La influencia satánica Yo corto Ahora La voz De este siglo Que me dice Que el placer Es lo que yo necesito Que me dice Que puedo perder Mi tiempo Y no pasa nada Yo ahora libero La voz del Espíritu Que me dice No voy a perder El tiempo Hasta que vea Los milagros Hechos En el nombre de Jesús Este es el tiempo De ver La gloria De Dios De Dios Para este tiempo De Dios Y el envió Y el envió Levantas 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 tus brazos Cierras tus ojos Y en el caos De este tiempo Bes a Dios Sentado Reinando Y lo vas a creer Tienes el control Señor Tú tienes el control Soberano Dios De mi vida Tienes el control Poderoso Dios En mis batallas Eres vencedor Su mano es mano de guerra El temor Se apoderó De mí Nunca imaginé Un dolor Así Sentí Que todo Lo perdí Y solo pude Correr Mi amor Por ti Es lo que Me queda Después de Atravesar La prueba Lo cantamos Soberano Dios Hoy aquí Señor De mi vida Tienes el control Poderoso Dios Vamos al cielo Cantamos En mis batallas Eres vencedor Y que se abra el cielo Y el pueblo de Dios Recibe fuerza de lo alto Cántalo Ahora soy Ahora soy Más fuerte Más fuerte En ti Siempre 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 Por ti Por ti Es lo que me queda Después de atravesar La prueba Juntos al cielo Vamos Soberano Soberano Dios Soberano Dios Nada más Me aferraré Me aferraré En ti Mis ojos Fijaré A nada más Me aferraré Me aferraré No hay nadie No hay nadie como tú En el fuego De la prueba Eres mi victoria Mi bandera Mi bandera Tu palabra Tu palabra Es verdad Es verdad Es verdad A la firme En la tempestad A nada más A nada más Me aferraré Solo en ti En ti Mis ojos Fijaré A nada más Me aferraré En ti Mis ojos Fijaré Y tus ojos suben a las alturas Y vas a ver el trono de Dios Y entrégale allí Señor lo que es imposible para mí Para ti es posible Es sentido Señor Que el torrente y el azote Quieren destruirme Pero hoy vengo ante el trono de gloria Y vengo a levantar mis manos Creyendo y diciéndote Señor Profundo Vamos profundo Señor Sana mi temor Saca mis dudas Porque en este fuego Y en esta prueba No me voy a hundir Yo entrego el control A aquel Que es todopoderoso Yo entrego el control A aquel Que ha vencido Por los siglos de los siglos Yo entrego el control A aquel que ha hecho Que su iglesia prevalezca Generación Tras generación Tras generación Yo entrego el control Al eterno Yo entrego el control Yo entrego el control Al todopoderoso Yo entrego el control A Yahweh Nisi Dios mi bandera Y yo desato en este momento La autoridad del nombre de Cristo Y es hablado Y como es hecho en el cielo Se ha hecho en la tierra Yo entrego el control De mi nación A Jesucristo Hijo de Dios Hoy cancelamos Las autoridades falsas Demoniacas Que se mueven En los lugares celestiales Hoy atamos A los demonios De confusión Hoy atamos A los demonios De engaño Y de mentira Que se quieren mover En los lugares celestiales De Colombia Hoy atamos En el nombre de Jesús Al que persigue Al que engaña Al que en lo secreto Hace planes de destrucción Hoy atamos Al que se mueve En el secreto Hoy atamos A la serpiente antigua Que ha venido a engañar Que quiere clavar Su veneno Hoy atamos Al que trae división Hoy atamos A la voz del divisor En el nombre de Jesús Y entramos En lugares celestiales Para que esta nación Sea desatada Hoy en el nombre de Jesús Desatamos los juzgados A la justicia divina En el nombre de Jesús Hoy desatamos Los jueces de la república Para que la justicia divina Venga sobre ellos Hoy atamos En el nombre de Jesús La injusticia La maldad El engaño El tergiversador El manipulador Jezabel Con tu manipulación Estás atada En el nombre de Jesús Espíritu de pasividad En la iglesia Te ato Y te reprendo Ahora Acá En el nombre de Jesús El que fácilmente Se deja robar En el nombre de Jesús Te ato Te reprendo Te desautorizo Ahora Y yo declaro En este momento Al Dios de gloria Sentado en su trono Decretando su juicio Y Dios habla Y cuando Él lo dice Es hecho En el nombre de Jesús Yo desato El trono de Dios En este lugar Y lo confesamos aquí Y lo creemos Al que está sentado En el trono Cántalo allí Al que vive para siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Quiero conocerte Cada día más A ti Entrar en tu presencia Y adorar Rebélanos Muéstale Rebélanos Tu gloria Vamos, vamos Más profundo Más profundo Deseamos ir Mucho más En ti Queremos Señor Queremos tu presencia Jesús Y lo cantamos Toda la gloria Al que está sentado En el trono Al que vive para siempre Y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder 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 Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Y ese es el momento en que tú vas a conocer Al Rey Hemos conocido tanto dolor Señor Hemos visto tanto engaño alrededor Algunos acá pueden sentir que han caminado Sobre arena movediza Como si granadas hubieran explotado a su alrededor Y ese trono falso Ocupado por un falso Dios Hoy se quiebra en tu vida Porque vas a conocer al Dios todopoderoso Dios de las profundidades Alto y sublime El Dios que vio Isaías Mis ojos han visto al Rey Mis ojos han visto al Rey Sentado en su trono Y sus faldas llenaban el templo Y alrededor serafines, querubines Declarando la gloria Declarando la gloria De aquel que vive por los siglos De los siglos, de los siglos El trono está ocupado por el Rey eterno Y no será movido Colombia sométete al Dios de gloria Y mira a Dios sentado en su trono Quiero conocerte Señor Quiero conocerte Cada día Cada día ama a ti Entrar en tu presencia y adorar Vamos para esto nací Revelanos Señor Revelanos tu gloria Deseamos y mucho más sentir Queremos tu presencia Jesús Y el corazón lo dice Eres todo lo que quiero Jesús Eres todo lo que deseo Eres todo lo que deseo Y estás reinando Y vas a ver tu hogar Señor La Biblia dice que busquemos primero El reino de los cielos y su justicia Y todo lo demás será añadido Señor aquí estoy buscando tu reino Y ahora mismo en mi casa Yo declaro Yo declaro Al que está sentado en el trono Señor Señor Sea la gloria Sea la gloria Y ahora vamos a orar por esta iglesia Tú estás sentado en el trono del lugar de su presencia Señor Y esta iglesia existe para darte gloria Y esta es tu promesa sobre cada persona en este lugar Los que están conectados Mi presencia irá contigo Y yo te daré descanso Porque Él está sentado en el trono Porque Él está sentado en el trono Y en este momento como iglesia Vamos a confesar Quien ocupa el trono de esta iglesia Al que está Al que está sentado en el trono A Jesús Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra Sea la honra y el poder 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 Pero este es el momento para ti Quien se ha sentado en el trono de tu corazón Y no podemos seguir si Si antes nos sacamos ese ídolo falso Ese Dios falso Y vamos a reconocer aquí Señor Ni siquiera yo mismo puedo estar en ese trono Hoy en el nombre de Jesús Mi buen nombre, mi autoestima Mi forma de hacer las cosas Hoy en el nombre de Jesús Mi pasado En el nombre de Jesús Mi control, mi colérico En el nombre de Jesús Mi pensamiento En el nombre de Jesús Mi sentimiento Desaloja el trono de mi corazón Porque este corazón le pertenece A Cristo Jesús Y hoy vengo a cantarlo Con todas las fuerzas de mi ser Tú estás sentado en el trono Señor Y a ti sea la gloria Al que está sentado, al que está sentado En el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Toma tu lugar Señor Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Aleluya Aleluya Y besiendo su gracia sobre ti Mas sobre ti amaneció el Señor Que sobre ti se ha visto la gloria de Dios Que sobre ti se ha visto En quien has sentado en el trono Y quien está reinando En el nombre de Jesús Que se confirmen sobre tu vida Señales y maravillas Porque Dios está en su trono Y porque Dios es vencedor En el nombre de Jesús Porque la iglesia se somete Al nombre de Jesucristo Hijo de Dios Y sometemos lo creado Sometemos lo creado A la existencia de Cristo Y declaramos que Él está Por encima de todo Y Él está reinando Aquel que lo llena Todo en todos Aquel que tiene la supremacía Aquel que tiene la preeminencia Es Jesucristo Hijo de Dios Yo no rendimos ante Jesús Yo me rindo ante tu majestad Señor Yo rindo el corazón aquí Yo rindo mi familia Ante ti Señor Hoy Yo rindo Señor Mis finanzas ante ti Hoy Señor Yo rindo los planes que tengo Los traigo ante el altar Y los someto al trono de Dios Hoy someto ante ti Mi cuerpo físico Hoy someto ante el trono La enfermedad Hoy someto ante el trono El diagnóstico Hoy someto ante el trono Mi hogar En el nombre de Jesús Y sea hecha la voluntad de Dios Porque Él está en el trono Él está reinando Señor yo someto la crisis A ti Yo someto este desierto Al nombre de Jesucristo Hijo de Dios Yo hoy declaro Yo no nací Para una vida de desierto Dios planeó Una tierra prometida Y yo declaro Señor Que mis pies pisarán La gloria de Dios Y veré su gloria Y la veré Señor Yo la veré No me quedaré en el desierto No nací para el desierto Y quiero que veas a Jesús En el momento de su crisis Él fue al Padre Y en este momento de crisis Hemos ido al trono Y vas a recibir el abrazo de Dios Vas a recibir allí A tu Padre diciendo Has creído Yo estoy contigo Yo estoy contigo Quedo escrito He aquí Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y yo creo en tu presencia aquí Yo creo tu presencia En medio de mi desierto Estás aquí Y tú me abrazas Señor Por eso hoy vengo a ti Jesús Fijo mis ojos en ti Y me lindo Cántalo No estoy solo No estoy solo En la oscuridad Tú me llevas al Padre Por eso hoy vengo a ti Jesús Por eso hoy vengo a ti Jesús Fijo mis ojos en ti Y me rindo No estoy solo En la oscuridad Tú me llevas Tú me llevas al Padre Y puedes tomar la mano de Jesús Por eso hoy vengo a ti Jesús Yo fijo mis ojos Fijo mis ojos en ti Y me rindo No estoy solo En la oscuridad Tú me llevas al Padre Y te está llevando Tú me llevas al Padre Te está llevando Él viene por ti Él está poniendo su mano Sobre la tuya Yeah Yo he muerto aquí Señor Envuelto estoy en tu presencia Y vuelvo a vivir En los tibios y abiertos Brazos de Papá Tu mano Tu mano sobre mí Calma mi ser Tu voz me da vida Envuelto estoy en tu presencia Y vuelvo a vivir En los tibios y abiertos Brazos de Papá Tu mano sobre mí Calma mi ser Tu voz me da vida Tu voz Tu voz me da vida 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 Y su voz te llena Y su voz me guía Señor Y nunca nos has dejado Nunca nos has abandonado Este es el momento de celebrar iglesia Su voz está aquí Su voz nos da vida Y vamos a transformar este lugar En un lugar de celebración Donde su gloria Permanezca aquí ¿Están listos? Con todo el corazón va Vuelvo a comenzar Donde me encontraste Vuelvo a tu corazón Y me rindo Señor Y me rindo Cándale Tómame Tómame A ti A ti yo me entregaré Vuelvo a comenzar Cándalo a Dios En Dios En Dios soy libre Siento tu corazón Late por nosotros Tómame A ti A ti yo me entregaré Por siempre tú nos amarás Aunque tratemos de correr Tú nunca nos soltarás Hoy vuelvo al cielo a brindar El futuro llegó ¡Sí! ¡Manos al cielo! Dijimos Tómame A ti A ti yo me entregaré 1, 2, 3, 4 Si el futuro nos amarás Aunque tratemos de correr Tú nunca nos soltarás Oigo el cielo brindar El futuro llegó ¡Sí! Y la inercia se prepara Lo confesamos aquí Y lo creemos ¡Se canta! Vivo estoy Vuelvo a vivir Bailando estoy En la gran pista de Dios Vivo estoy Vuelvo a vivir Bailando estoy En la gran pista de Dios Y lo estoy ¡Liberto! Yo estoy Vuelvo a vivir Bailando estoy En la gran pista de Dios Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios Ven que Dios está en su trono Dios les bendiga